Música Bien, bien porque la pasión mía es... Es River, no es cierto, y bueno, tengo la oportunidad de ir a Buenos Aires a verlo personalmente y bueno, ahora acá tengo la oportunidad de verlo como tiene que ser. ¿Qué opina el Partido de la Festa de Justicia ahora, cuando viene a Paseca hay un sustento, si bien, está superando tres etapas y más, otro, otro topo más? Y si, y si bueno, es otro, otro esfuerzo que tiene, que tiene la banda, no es cierto, y bueno, hay que, hay que apoyarlo a Gallardo en la buena y en la mala. ¿Y cómo está para el Partido de la Festa de Justicia ahora, Francesco, Lealteo o Roque Franco? No, eh, ganamos, 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 no tengo pálvito, pero sé que ganamos. ¡Gracias, chicos! Nos siguen a la pregunta, nos siguen a perder el canal de la Festa de Justicia, para toda la provincia. ¡Paz, gritando! Bienvenidos a todos, en un ratito, para estar aquí en punto, teniendo en cuenta que la de Boca, Boca Horta, dos de los tres ganadores. Uno ha vestido, la camiseta de Boca Juniors. El otro, la de River Freight, Ricardo de Negro, retrera para Boca, y esta también, Gerardo de la Vida Reynoso, para River. Bueno, mi nombre es Miguel Dinopulo, presidente de la Peña Senadice Riojano y uno de los organizadores del evento, el Superclásico Senior. La verdad que una gran alegría, bueno, se está desarrollando todo con normalidad, donde ya está ingresando la partida de River de Boca y esperando el partido principal, donde, bueno, va a estar Chicho Cerna, Raúl Cassini, Sebastián Bataglia, Leche Lapaglia, el Chelo Delgado y por el lado de River ya confirmado y ya lo tenemos acá en nuestra provincia, Lenzo Francesco, Liburrito Ortega y, bueno, los otros jugadores de River para disfrutar este Superclásico Senior, el segundo en nuestra provincia y, bueno, esperemos tener un estadio lleno y que todo se dé con normalidad. Y, bueno, invitarlos a que conozcan el Superdomo y que sigamos trabajando para que llegue el evento a nuestra provincia. Sí, así es, un reconocimiento para los jugadores, tanto al Negro Rendera como a la vieja Reynosa, es la segunda vez que participan de este evento y, bueno, creo que hemos cumplido con todos los medios radiales y televisivos y todos los amigos que tienen páginas de Internet para que puedan sortear páginas y difundir este evento. También un agradecimiento muy especial a ustedes porque sin la difusión es muy difícil llegar a todos los riojanos y, bueno, es un evento que ha llevado mucho esfuerzo y, bueno, esperemos estar a la altura de la circunstancia y que todo salga bien. Oscar Fernández, también Roberto Trota, una gran figura de la década del 2000, de los años, fines del 90, el mejor Roberto Trota. ahí estamos esperando aca.. acá G. Barola con nosotros y acá estamos con eso y acá estamos con eso un gusto, un gusto estar aquí aquí se viene Boca Juniors está el Chelo Delgado, Andrés Guglielmi y Pietro el arquero no sabemos quién es, pero bueno está el Fajardo aquí mira, el negro ya entera con el Chelo Delgado con Cassini, todas las figuras de Boca donde ya entera pasó en el año 92 siendo uno de los principales jugadores de la Chioja nacido en Tello, que jugó en Comercio que ha podido llegar a ese nivel a jugar en el club Boca Juniors aquí tenemos a César Lapaglia jugador de Argentino Junior formado en sus inferiores que junto con G. Kelme pudo ser una para que se haga un buen espectáculo acá estamos con Andrés Guglielmi y Pietro jugador formado en gimnasia acá estamos con Matías Donet autor del gol en la final contra el Milan en el año 2003 en el Intercontinental acá estamos con el Chelo Delgado que le dio dos pases a Palermo en la final contra el Real Madrid un saludo para Cheper un saludo para Cheper un saludo para Cheper está Cassini el famoso Chicho Serna jugador colombiano que es un verdero símbolo muy esperado por la gente acá todos jugadores acá volantes centrales muy apreciados por la gente de Boca sobre todo creo que Bataglia también formado en las inferiores y bueno Cassini que estuvo en una época gloriosa de Boca y bueno vamos 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 gracias mi primera vez en la Reoja la verdad que muy contento por el servimiento así que disfrutando ¡Buenas horas y tardes! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por venir. ¡Dav orie acá! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡ vendós! ¡vendós! ¡Atención! ¡Se vienen los sorteos! ¡Tenemos la camiseta de River de Rosa! ¡Tenemos la camiseta de River de Rosa! ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Bárbaro! 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 Porque... Partido lindo... Después me junté con la gente de mi pueblo. Eso es lo más lindo. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. Así que... Muy contento, muy contento por todos. Son grandes... Hay que tener en cuenta que me llevan 15 años esta cámara. Sí, sí, sí. No sé. No me puedo poner a la altura de ellos. Sí, sí. Fue fantástico. Fue fantástico, así que... Un mes muy lindo que he pasado con ustedes. ¿Eh? Un abrazo grande para todos. ¡Gracias!